Recibamos a Patrick, el irlandés. Vengo de Brooklyn, New York y yo soy un gringo. Trabajo manejando el autobús de la ciudad. Yo soy casado y mi esposa es de Puerto Rico. Aprendí a hablar español viendo telenovelas mexicanas. Yo prefiero cantar en español porque las letras tienen mucha pasión y se cantan con... Eres arremangado. La verdad me encantó todavía hoy más que la vez anterior. Felicidades. Increíble. Imagínate tú, un gringo de Brooklyn, New York. Ya llegó en los semifinals con gente de México, de otros países. Para mí es algo increíble. Next up, tengo talento, mucho talento. Y me preparé cantando cada día en mi casa. Y mi esposa estaba ya loca con todos mis gritos. Pero pa'l carajo con ella me voy a hacer lo que tengo que hacer para ganar ese maldito dinero. ¡Au! Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado. Porque en mi vida estoy de ti enamorado. De que me gustas es verdad. De que te quiero es verdad. Mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. ¡Eso, mi pinche Loki-chan! ¡Ey! Que no te dé pena ponerte de pie por lo que te dice la extorsión. Y don Chete y luego don Pepe. Ponte de pie si te llegó al aire. ¡Ah, mira cómo lo mueven! Pues sí. ¡Este claro! Sí me, la verdad, sí. Sí me quedé sentado por lo que dicen estos. ¡Esto, padre! Pero sí, tengo que felicitarte porque cerraste la canción como un grande. Como lo eres, Rey Laneta. Como interpretas las canciones y le pones ese sentimiento. Pues a mí me llega mucho, ¿verdad? Yo te felicito, pero a ver qué te dicen estos bandidos que están aquí al lado. Sabios de la música, ¿verdad? Muy bien. Me tocó ver un reportaje que te hicieron los de NBC, New York. ¿Qué? Sobre tu incursión. Sí salimos ahí todos. Pues fue algo importante para la comunidad neoyorquina. Alguien que conduce en autobús colectivo y estar participando con música mexicana. Muy padre. La verdad, yo quería salir ahí en NBC y gracias a ti ya estamos ahí. Ay, qué tristeza. Ya tomaste una foto con nosotros. Con nosotros. Esta canción ya la conocías, te la aprendiste para la semifinal. ¿Cuál es la historia detrás de cantar esta canción hoy? Honestamente, yo cantaba esta canción para mi esposa esta noche. Una canción difícil, necesita un diafragma muy bonito y muy grande. Y en el tono de Juan Gabriel. Siempre está aquí la canción y de aquí te exige puro para acá y puro para acá. Ahora, no quiero aguar la fiesta. No le empezó en lo más grave. ¿Quieres me estoy contigo? Vamos a ver, capaz de que lo hagas. ¿Quién sabe cómo te quedaría? A lo mejor si empiezas la canción desde el principio, pues te oyes un poco arrastrado. ¿La has cantado completa? Sí, para que veas que sí. Oye, ¿cuál es tu esposa? Quiero ubicarla. Ahí está ella. ¿Cuál es mi amor? Qué gusto conocerte. Se la pasa diciendo que eres el amor de su vida y ¿sabes qué? Yo sí le creo. Él sí era el amor de mi vida también. ¡Ay, qué bonito, amor! Estamos cerrando nuestra música y lo agradecemos mucho porque además nos transmites mucho sentimiento. Qué bueno que la amas. Qué bueno que la amas, pero lo que pasa en Los Ángeles se queda en Los Ángeles. Al ratito vamos a festejarme. ¡Cállese, aburro! Dígale unas palabras. Ella sabe que ella es el amor de mi vida. Esa es la mujer. Con eso tiene. Qué bonito, Patrick. Muchas gracias. Qué bonita escena. Si usted en casa quiere que Patrick llegue a esa gran final, llame o textea los números que aparecen en pantalla o métanse a estrella.tv.com. Patrick, te despedimos con un fuerte aplauso. Pasa con tus compañeros. ¡Gracias de rey! ¡Cállese!